El equipo senior del club de rugby del Estrecho se proclamó el domingo pasado en Jerez campeón de liga, quedando campeones de grupo con un solo partido perdido en liga y uno solo perdido en la liguilla de ascenso. Un inmejorable recuerdo como la primera victoria histórica frente a Gibraltar Barbarians. Por otro lado, el equipo sub-14 disputaban el sábado en Sevilla contra San Jerónimo el partido de ida del primer cuarto de final de liga, cosechando una derrota por 36 a 0. Los sub-14 dieron la cara en todo momento y tuvieron en alguna ocasión conseguir algún ensayo, pero la supremacía de la delantera sevillana hacía imposible que el conjunto lograra ensayar. Los sub-18 viajaron también a Sevilla para disputar también los primeros cuartos de final de liga, pero debido a un error por parte del equipo local a la hora de confirmar el día y la hora de jugar el partido, no se pudo disputar. El resto de categorías disfrutaron el sábado de un gran entrenamiento, bajo un sol radiante donde más de 60 niños se dieron cita, como siempre, para entrenar y disfrutar de lo que más les gusta. Los eventos que el club tendrá este mes de abril serán el 16 la concentración final de categorías inferiores, del 20 al 21 los Juegos Deportivos Escolares San Roque 2016 y el día 23 la concentración final Rugby 7 femenino.